El Evangelio de San Mateo El Evangelio de San Mateo Es decir, muchas veces nosotros vivimos aferrados a las cosas que poseemos o a las concepciones que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. El Señor dice, no se aferren, sean desprendidos, vivan en libertad. Es por eso. Sucede que a veces la riqueza nos atrapa, somos esclavos de lo que poseemos y de lo que tenemos. Esto está mal. Nosotros tenemos que aprovechar para el servicio lo que Dios nos ha dado por su obra, por su bendición. Por eso dice, qué difícil es desde esa concepción del rico entrar en el reino de los cielos porque se aferra, se encierra en su posesión. Y lo que el Señor no quiere es eso. Y viene la pregunta, y entonces, ¿y quiénes se salvarán? Hermanos, dice claramente el Evangelio, Dios puede transformar el corazón, Dios puede cambiar nuestra vida. Dejémonos transformar, dejémonos cambiar, dejemos que el Señor ponga esa libertad que nos ha regalado. Que Dios Todopoderoso los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.